La Cúpula Una nave para surcar la realidad Sin prenderse fuego Él seguía viendo y consumiendo Perdón, nada, perdón Mirando porque en Provincia de Compras Volvieron las 12 cuotas sin interés Atentos, sí 12 cuotas sin interés por hoy y por mañana El autor es adicto a comprar cosas en Provincia de Compras A veces sin saber si las necesita o no Yo solamente compro en Provincia de Compras Sí, pero Yo solo compro en cuotas Está muy bien, 12 cuotas aparte 12 cuotas y que la siga mamando Sí, ahí me gustó Perdón, claro, claro, claro Tenemos una llamada telefónica Ya conectada Claro, porque nosotros así como tenemos A nuestros psicólogos Sexólogos Médicos de cabecera, nutricionistas Y ya tenemos nuestra infectóloga Bueno, también tenemos a nuestros Corresponsales en el Congreso de la Nación De guerra No, de guerra no Sobre todo, sí, se está viviendo una guerra A ver, me gustaría saber si Mauricio le gustaría ser corresponsal de guerra Bueno, se lo vamos a preguntar A nuestro corresponsal en el Congreso de la Nación Al señor Mauricio Cantando Amigo de esta casa Hola Mauricio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no sé si estoy tan lejos Claro, por eso Ahí hay fuego cruzado Conocer que los diálogos Los diálogos se mantienen En buenos tonos entre las bancadas Pero hay mucha dificultad En tener puntos de encuentro O sea que podemos decir Que hay un costadito bélico Hay una cosa Ay, Dios Porque a las 6 de la tarde Se conoció hace muy poco Que se convocó finalmente Al plenario de comisiones Para tratar E intentar dictaminar Yo creo que se va a dictaminar Lo que se conoce como La ley OVNIBUS Este megaproyecto de ley Que envió Javier Milei Lo que sí Esto es final abierto Si uno Si te empiezo por el final de la película Les digo que Estamos cerca de Tener Varios dictámenes De que el proyecto Termine siendo desguasado En el recinto Por la oposición Dialoguista Como se le llama Que consiguió ya Algunas modificaciones Pero algunas otras No fueron tenidas en cuenta Y bueno Me parece que las van a hacer Vareas en el recinto Mauricio Habla de que sería El próximo jueves Claro Con respecto a estas modificaciones Hay me imagino Un tira y afloje Del minuto a minuto ¿Qué es lo que se busca Modificar o desguazar En el caso de que se apruebe El primer dictamen? Sí Bueno No hay una conformidad Respecto a Lo que tiene que ver Con Las retenciones De las exportaciones Bien Y las jubilaciones Son dos temas Que De las negociaciones Que hubo Entre el presidente Y La UCR Hacemos coalición federal E innovación federal Que son un poquito Los bloques Que le pueden garantizar El número Hubo una fuerte negociación En los últimos días Fines de semana Fueron ministros El jueves pasado A la Cámara Y no hay acuerdo Todavía en estos dos temas A medida que fue pasando El tiempo La oposición Se fue poniendo más dura Y hoy ya no quiere Ningún tipo de retenciones Ninguna O sea No quiere que suba ninguna Ni siquiera Los subproductos Para la soja Recordemos que El argumento del gobierno Es una devaluación De 100% Dejando a recaudar Aunque sea el 15% Bueno Eso no está siendo considerado Y después Hay un tema Con las jubilaciones Porque ahí me parece Que hay un gran Intento de ahorro Del Poder Ejecutivo Solapado En la creación De una nueva fórmula A partir de abril Lo que dice la oposición Es claro Me empalmás Una fórmula Con la otra En un momento En el que te da Un ahorro enorme Me dejas un ingreso bajo Y de ahí en más Empezás a costar Por inflación Pero de qué número Me parece que esos temas No hay acuerdo posible Y vamos a ver Correcciones Inclusive en el recinto Cuando no eliminación De artículos Ahora Pareciese como que Javier Milei dice Esto tiene que pasar Ya como medio Por un orgullo ahí Político Aún desguasada Y todo Lo importante Es hacerla pasar Y llevarse ese triunfo Bueno Yo creo que hoy Ya hay un pulso político De que si no No aprueban esta ley O no pasa Obviamente El costo de él Va a ser enorme Me parece que necesita Las manos levantadas O mostrar Que puede llegar A generar un consenso Fuera de eso Creo Y me parece Que ese gran debate Si no logra Los aspectos centrales Del capítulo económico No sé De qué le va a servir La ley No sé De algunos puntos Que son polémicos Continúan Otros no Pero Acá estamos hablando Que él necesita Un ahorro Y pensó En dos o tres medidas Las retenciones Son una El recorte jubilatorio Es otra Y si esas dos Se caen Me parece Que el resto Le va a servir Para decorar Lo que puede llegar A ser Su primera experiencia Legislativa Mauricio ¿Qué pasa Con las privatizaciones? Porque también Se hablaba De convertir Al Banco Nación En una sociedad Mixta ¿Puede ser? Bueno Ese es otro punto Que seguramente Tampoco va a pasar Porque Digamos Propuso 41 empresas Sujetas A privatización Empresas públicas Después Se excluyó ETF En la última versión Que se conoció ayer Algunas empresas Aclara Que van a ser Sociedades mixtas Lo cual es Una obviedad Pero bueno El punto es que La quiere privatizar Igual de Banco Nación Eso no va a pasar Por el filtro Sobre todo De la UCR También Narsat También Nucleoeléctrica Que el gobierno Dijo Bueno Me quedo con la acción De oro Bueno En todos los casos La oposición Está diciendo No Me tenés que dar Un pliego de condiciones Por cada empresa Que querés privatizar Lo veo caso por caso Mostrame todo Lo que querés hacer No te la voy a habilitar Si de una Me parece que Es otro de los artículos Que seguramente Va a ser muy complicado Que pase Y las juntadas En espacios públicos De 3 a 30 horas ¿No? Ahora podemos Tremendo Ah se aumentó Ahora podemos Ser 30 Ah me quedo tranquila Una sorpresa Una sorpresa Y va a haber muchos problemas Para festejar Los cumpleaños infantiles Eso no Eso eso Claro porque el jueves Se me cumple Yo necesitaba que esto Se solucione Para que no sea mucho No dice las edades Si vos llevas a los pies El jardín Que también Capaz valen ser Ah pará Es un buen tema Ese Mauricio No se menciona La edad De la persona Que se puede reunir No se entiende La verdad Es que ayer me sorprendió Porque es un tema complejo Pero no se mencionó ayer Porque me da la sensación De que nadie lo puede creer Porque Patrizaburri Dijo que ha sido un error Un error de redacción De técnica legislativa Claro Que se habla de cortar la calle Cortar la calle Ya es un delito Entonces Lo que haces es regular Ese delito Con otra ley Entonces ahí se entiende Pero cuando se habla De la congregación De personas No es un delito Bueno Me parece que todo eso Va a pasar Porque ya la oposición Se cansó de discutir Pero lo que uno escucha Es que hay muchos errores De lo que le son Mantén De la legislativa Eso te iba a decir Mauricio Que no son delitos Que no son delitos Y se penan Claro Tenés que crear el delito Sí En cuanto a lo técnico Estuve leyendo Hoy que Vilma Ibarra Vista había subido Como esta cuestión De posible nulidad Por el tema De los abogados Como que eran Abogados del sector privado ¿Cómo es eso? Bueno Esa es una versión Que hay de que el proyecto Lo escribieron en gran parte En los estudios de abogados Y bueno Esa es una versión Que está dando vuelta Es que era así Digamos Bueno Se puede comprobar Porque lo envió El juez presidente Y lo firmó él Y que eso Habría tenido cierto lobby Pero bueno Por lo pronto Digamos Eso es algo Sí Más para redes Para la especulación Obviamente Claro Quiero que me tienes Algunos nombres Mauricio La famosa La patria dialoguista Digamos Los que están del otro lado Apretando un poco el pomo ¿Quiénes son estos? ¿Luíser? ¿Loredo? ¿Quiénes aparecen ahí? Bueno Tenés tres bloques UCR es uno Que están divididos Un poquito Entre los cercanos A los gobernadores Y los cercanos Al mundo Facundo Mález Y Uptó Y Gerardo Morales Después tenés este mix Que ya hacemos Coalición Federal La Coalición Cívica Partidos gobernantes Entre Ríos De Chubut Mucho ex pro ahí Y un mejunje Que incluye A los cordobeses Que gobiernan A Stolviser López Murphy Eso es una Casi una cooperativa Te diría No sé si de trabajo Le digo bien No es peyorativo Digamos Porque bueno Son intereses disímiles Y eso hace También que convivan bien Porque no buscan La unidad permanente Claro Cómo hacemos Cómo hacemos Entre los que pensamos Distinto Le sirve estar juntos Para no aislarse Y después están Los partidos provinciales Que también En una sociedad Armada en innovación federal Y están los partidos De Salta Misiones Río Negro Neuquén Donde se hace mucho Valer los intereses locales Claro Ahí vale Cada interés local Cada gobernador Levanta la voz Y no se mezcla Con cualquiera Entonces ese es el mundo En el cual Tienen que buscar Los votos milagres El gobernador de Córdoba Ahí Qué rol está cumpliendo Porque al principio Parecía medio que Estuvo ayer Estuvo ayer Y trató de De bajar El tema de las retenciones Obviamente Córdoba De alguna manera Córdoba y Santa Fe Aprovecharon esta situación Para ir a comer Y plantearon El tema de retenciones Ayer Estuvo ayer Está en el bloque Hacemos Coalición Federal Pero bueno Los jueveses también Tienen su propia autonomía Ahí Y yo creo que son sectores Que están puestos A acompañar Con algunas modificaciones Mauricio Qué nos podés adelantar Para lo que viene Qué crees que va a pasar Me parece que hoy Vamos a tener Varios dictámenes Ya te digo Un dictamen De la oposición Dialoglista Uno Opositor De Unión por la Patria Y el dictamen De La Libertad de Danza Y que en la sesión Va a haber Un gran debate Del tema Y después En el articulado Artículo por artículo Va a haber Un gran debate Y se va a reescribir mucho Va a ser muy tenso Muy largo Eso va a ser el jueves Por lo pronto Llega el jueves Todavía no está convocado Pero sería el jueves Dios mío Mauricio Muchísimas gracias Nuestro próximo Corresponsal de guerra Vamos a ver A dónde te mandamos Estamos buscando destino Todavía en el mapa No sé si tenés algún Con suerte capaz Que te toca en el Senado Después No sé si tenés bien Gracias Qué maestro Abrazo Abrazo grande Mauricio Cantando Corresponsal Del Congreso de la Nación Medio calma Sí Pero porque La tiene clarísima Sí, sí Pero bueno Difícil manejar La presión Estadito Es información No, no Ni hablar Es mucha info Una cabeza gigante La de Mauricio Pero sí es cierto De que claro Con la info También él te hace un panorama Y bueno Por lo menos Te ubica en tiempo y espacio Que es lo que a Abrazo Le hace bien A mí me encanta Que me ubica en tiempo y espacio Por lo menos Con eso estamos Bueno amigos Nos vamos a Con eso estamos Con que la conformaban Y con que no me rompan Un sticker regalado No te acuerdes de eso Y sí Porque yo me tengo que acordar De todo El equilibrio La vida es eso Vos preguntabas Que era la vida La vida es el equilibrio Y el equilibrio De escuchar unas músicas Porque claro Atención que se viene Nuestro invitado De la jornada En piso Para el bloque que viene Yo no quiero Spoilerlo Porque claramente Es una persona Extremadamente conocida Pero podemos decir Que vamos a estar Hablando de música Largo y tendido Con alguien que sabe mucho Podemos hablar Yo quiero tener Una conversación llana Con él Full musical ¿Qué te gusta? ¿Qué escuchás? ¿Con qué te ¿Con qué te descorchás Un vino y te cocinás Un revuelto gramajo? ¿Con qué te despertás? Yo me baño con música Por ejemplo ¿Se bañará con música? Quiero entrar ahí Más allá de lo técnico Y de toda la sabiduría Que tiene Quiero entrar al llano A ver ¿Tenemos un audio? ¿Qué milagro? Por Dios Por favor Si pueden ver Que la línea 273 Letra G Que viene de seguir Repleta Ya no para nadie Y llega todo el mundo Tarde a trabajar Yo llego una hora más tarde Todos los días Y no me para el colectivo Son Una línea 273 Letra G Sí La G Pongan una letra más Por favor Yo le quiero decir Una cosa a esa señora Hay un nombre De esa señora Teresa de Villa Elisa Yo te quiero Cortame la música Porque yo estoy re caliente Yo le quiero hablar A Teresa de Villa Elisa Teresa de Villa Elisa Mi corazón Está con vos Y con todo Yo te compadezco Y yo sufro Igual que vos Y te voy a contar por qué Primero porque ustedes saben Que el 273 Es el micro que más me tomo En la historia Es un enemigo histórico Es mi enemigo Pero al mismo tiempo No me queda otra Que consensuar Porque tengo que conciliar Vivo en sociedad Y tengo que hacerme amigo Del chofer Pero la letra G Particularmente Es la que me lleva Hasta mi casa Porque junto con la F Son las únicas dos líneas Que van hasta 19 y 60 Que es Placer y Goyen Que yo vivo muy cerca de ahí Entonces yo vivo Tomándome la letra G Y la letra F Cuando me dicen la letra G A mí es imposible Que no se me piante Un lagrimón Porque yo le entiendo a Teresa Pasan los bondis Y no paran Están llenos Pasan pocos Pasan cada 15 o 20 minutos Y te pasan por enfrente ¿Cuánta gente llega tarde al laburo? Yo he tenido que tomarme taxis Porque claramente no llegaba Y me seguían pasando los bondis Por la cara No está bueno viejo Pobre Teresa Y pobre toda la gente Que está en la parada Esperando el bondi Su carrón Ya el mal humor De estar esperando una hora El micro Ya está mal humor Un montón ahí Llega y está lleno Está lleno Y te mira mal Te trata mal No te sube A veces sigue derecho Yo hace dos o tres semanas Que voy con Esto es tremendo Nunca pensé que iba a decir esto Pero no me queda otra Voy con una hora de anticipación A tomarme el bondi Porque sé que voy a estar Una hora en la parada Teresa Teresa te quiero mucho Ya venimos Pero qué día de mierda El cielo renublado Y yo que tenía ganas De salir a tomar sol Encima el perro de al lado Se me cruzó para el patio Me rompió la bolsa de basura También un sillón Fue después lo arreglo Que ahora no tengo ni ganas Me voy a comprar al chino Algo pa' desayunar Agarro unos cereales Una naranja Una manzana Pero no vi el piso mojado Y me resbalé para atrás Me despierto en la ambulancia ¿Qué carajo está pasando? Dicen que me di la nuca Que me tengo que calmar Yo no me calmo nada Déjenme salir de acá Entre piñas y patadas Pude lograr escapar Entro a caminar Para la parada de bondi Cuando alguien me grita Walti Watch yo te voy a matar Con un cuchillo en la mano Y la mirada retorcida Se me abalanzaba encima Pa' intentarme apuñalar No pude salir corriéndome Salvé de puro jete El gato me corría atrás No sabía dónde esconderme Al toque me metí a un hotel A la ascensor y piso 7 Ni bien estaba subiendo De repente se detiene Y digo no Se cortó la luz La puta madre Encima no tenía señal Y nadie venía a ayudarme Se escuchaban gritos afuera Empecé a desesperarme Así que salí por el techo Como vi en las pelis yankees Salgo del ascensor Y no lo podía creer Un apocalipsis zombie Yo encerrado en un hotel Rápido entré a un cuarto Pa' que no me puedan ver Pero me escucharon Esos zombies Me querían comer Trabé la puerta Como pude Y empecé a buscar Encontré una katana Era el cuarto de un samurai Así que salí reencagado Los empecé a mutilar Volaban brazos, piernas Así comencé a bajar Llego a planta baja Estaba el guacho del cuchillo Pero convertido en zombie Se ve que no era tan pillo De nuevo vino a atacarme Maldito zombie loquillo Y sac, sac, sac Lo corté como un membrillo Salgo del edificio Al toque me robé una moto Y la puse 180 No me alcanzaban los motros Uno se puso enfrente Y no lo pude ni esquivar Lo choqué Salí volando Y de cabeza al río no más Empecé a nadar No podía perder el tiempo Mientras escuchó un sonido Algo que venía del cielo Miro para arriba Y un platillo omniveo Que me abduce con sus luces No podía mover un dedo Me despierto en un cuarto Escucho algo se acercaba Entran dos extraterrestres Un idioma raro hablaban Me llevaron con su jefe Que bastante miedo daba Y me tuvo de mascota Por unas cuantas semanas Me gané su confianza Porque muy bien me portaba Y con el pasar del tiempo Me sacaron de la jaula Y bien tuve un pie afuera Le rompí la cara Al guardia La fané el arma Y al jefe Pum, tiró en la gamba Ahora son mi rehén Ya no te causa tanta gracia Estoy resacado gil Ahora me llevas con tu banda Me llevo con todos ellos Y enfrente de su ejército Le volé los sesos Y dije soy el que manda Me convertí en el jefe del planeta Virik Bamba Y me lo llevé a la tierra Para así recuperarla Empezamos a matar zombies Con tecnología gamma Y salvamos a la tierra Del terror que le acechaba Pero no quedaba nada Todos los humanos muertos Volví a Virik Bamba Recaliente por supuesto Ordené a los científicos Más listos del imperio Que me construyeran rápido Una máquina del tiempo También les ordené Un antídoto para la tierra Pa' que los zombies de mierda No puedan vivir en ella Cumplieron con todo Y me despedí de ellos Y así volví en el tiempo Al día donde empezó esto Y ahí estaba lloviendo La basura que rompió el perro Me acerqué Me dije lo siento Welti nos vemos Tuve que matarme Es que no puede haber dos nuestros Introduje el antídoto en la tierra Y chao los muertos Ya no podía haber zombies Pero me faltaba el Omni Me llevé una bazooka A ver si ahora venían por mí Lo veo aparecer Y digo listo Chao los compis Les tiro un bazookazo Y explotaron como en 2000 Y listo Problema resuelto Me volví a casa Junté la basura Y te paso Enterré mi cuerpo Me acosé en la cama Porque ya tenía sueño Y dormí bien profundo Sabiendo lo que había hecho Estás en la UNE Estás en la UNE Destapate ¡Gracias! 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 Derecho a la producción, dignidad, protección. Derecho al desarrollo, derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. ¿Compartimos? Compartimos todo en Twitter. Arroba launeok. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología. 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar barra salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0 221 422 3527. 422 3527. O en las redes. Arroba provincia 1270. Arroba launeok. Comprometete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada tres días. Sumate hoy a nuestra comunidad. Absa, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Estás en la UNE. De lunes a viernes. De 9 a 12. A 12. Cuando se te ocurra ponerlo. Una cúpula. Subite. Ya arrancamos. Amigos, amigos, acá estamos. Acá estamos. Mate por medio. Un mate lavado, debo decirlo. Me olvidé de hacerlo de vuelta. Estaba feo. Pero bueno, ahora lo podemos arreglar. Ocho minutos han pasado de las 11 de la mañana. Y claro, hoy mencionábamos al principio del programa que hoy es el Día Nacional del Músico. Que no es lo mismo que el Día de la Música. Ya marcamos la diferencia. El Día Nacional del Músico. Hoy es el cumpleaños de Luis Alberto Espineta. Un día como hoy. Hoy sería el cumple. ¿Cuántos cumpliría? ¿70? Ahora vamos a tener este dato. Porque claro, no lo queremos mostrar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tener el currículum. Vamos a tener el CV como si él estuviera mostrándonos su perfil de LinkedIn. Porque claramente si le mostramos la cara ya van a saber todos quién es. Escritor. Historiador. Es docente de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del CONICET. Es especialista y analista y crítico de música popular. ¿Qué más? ¿Se le puede sumar algo más? Yo creo que... Escribió muchos libros. ¿Quién puede decir que escribió muchos libros? ¿Cuántas cosas puede sumar un ser humano? Señores, Sergio Pujol con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué buena presentación. Creo que nunca me presentaron así. Bueno, pero te lo mereces. Sergio. Es un centro del programa. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranqui? Sí, todo bien. 74 años cumpliría. Eso. Ese es el dato que nos faltaba. 23 de enero de 1950. 74. ¿Y cuántos años pasaron? Murió a los 62 años. Murió joven. Claro. Sí. Murió en el 2012. Sí, 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 recuerdo ese momento. Y ese mismo año se presentó el proyecto de ley en el Congreso, que finalmente salió, si no recuerdo mal, en la 27.106, declarando el día del natalicio, que parece un buen criterio, tomar el natalicio y no la defunción, como el día nacional del músico. No sin controversia. No sin controversias en su momento, yo recuerdo algunas opiniones en sentido contrario, la de Juan Falú, que es un músico súper respetable, excelente guitarrista, que le parecía que la figura de Spinetta, sin rastrarle mérito, no representaba toda la música argentina. En realidad, ningún músico representa toda la rica tradición musical argentina. Claro, Falú viene del palo del folclore, quizás pensó en Mercedes Sosa, Chupanqui o tal vez Piazzolla. Yo estuve de acuerdo, estoy de acuerdo con que sea el 23 de enero el día nacional del músico, porque me parece que en Spinetta, si bien Spinetta es una figura absolutamente representativa, de la cultura rock en la Argentina, es verdad que en Spinetta hay muchas músicas, viven muchas músicas. Es cierto. Spinetta fue muy sensible a la influencia del jazz, su primera composición, Barro tal vez, era una samba, tuvo alguna aproximación al mundo del tango, trabajó con Mederos, con Mazzalini o ellos participaron de un disco de Invisible y además admiraba profundamente a Piazzolla, incluso la operita María de Buenos Aires de Piazzolla, que se estrenó en 1968 en Buenos Aires, fue, según Spinetta siempre lo reconoció, algo así como la primera gran influencia que tuvo el grupo Almendra. Por supuesto, los cuatro integrantes de Almendra eran fans de los Beatles y seguían con mucha atención la escena del pop y del rock en Inglaterra, en Estados Unidos, pero al mismo tiempo conocían el palo de las músicas argentinas. Y por supuesto es una figura que está fuera de toda discusión. Piazzolla, que era muy crítico con la llamada música joven de aquel entonces, siempre dijo que Spinetta era uno de los pocos músicos de rock argentino que él realmente respetaba y con el que le hubiera gustado trabajar, cosa que lamentablemente no sucedió. Bueno, me gusta esto que dijiste, Sergio, de música joven de ese entonces, habiendo muchas músicas jóvenes y por ende, si existen músicas de jóvenes, deben existir músicas de viejos, me imagino, no sé, o música que quedó en el... Digo, hay como un siempre corrimiento de lo que es para el joven y lo que no lo es. Entonces, en ese caso, ¿qué diferenciación se puede hacer? Hoy no hablamos de música joven, hablamos de música de los jóvenes, pensando más en la recepción, en el target del público, que está muy segmentado hoy, quizá no estaba tan segmentado en aquellos años, pero en realidad cuando decimos música joven no estamos aludiendo solamente a los consumidores ni a los artistas, sino al género. Porque yo recién mencioné a Piazzolla. Piazzolla fue un gran rupturista, fue un revolucionario, rechazado por los tradicionalistas del tango, una larga lucha la de Piazzolla para que su música fuera aceptada por los del palo tanguero. Sin embargo, Piazzolla se formó en el tango, pasó largos años de su vida, toda su juventud como arreglador y banderoonista, principalmente de la orquesta de Troilo. Pero él venía de ahí, su génesis era el tango y la música académica y el jazz que le gustaba mucho. Y en un momento determinado produce una ruptura. En cambio, ¿de dónde viene Espineta? Si a los 17 años forma Almendra, ¿verdad? Y hace una música que no tenía tradición en la Argentina. Entonces, más que una ruptura, Espineta es una irrupción. Aparece como algo nuevo. Y yendo un poco a tu pregunta, eso es muy sintomático de los años 60 barra 70. Cuando Mañana es mejor, dice una canción famosa del disco Artó, del flaco Espineta. La idea de que todo estaba por hacerse o que lo nuevo estaba surgiendo y que eso nuevo tenía que romper de manera inevitable y en muchos casos violenta con el pasado. Claro, un clima más revolucionario. La juventud asociada a la revolución. Asociada como actor de la revolución. Claro. Y en lo cultural también. También. Entonces, el rock, si bien no era un género visto en términos políticos, se pensaba que el género más político era el folclore militante, el folclore que venía del nuevo cancionero, del PC, del Partido Comunista. Digo PC, aclaro, Partido Comunista. Está bien, está bien. No computadora personal. No, claro. En esa época era Partido Comunista. Sin embargo, el sonido nuevo era el rock. Y al igual que Piazzolla, y en esto sí podemos trazar un paralelismo, al principio, durante largos años, los músicos de la llamada música beat, música pop, música progresiva, así se la denominó también en los años 70, tuvieron que lidiar una batalla bastante intensa para ser reconocidos. Para ser reconocidos como músicos, para ser reconocidos como artistas, y para despegarse de un lote, de una bolsa de música joven en la que entraba todo. Entraba pintura fresca, conexión número 5, Palito Ortega, Leonardo Fabio. Claro, era un cambalache. Exactamente. Una especie de gran cambalache, el club del clan. Y en esa bolsa, digamos, donde había cosas, por cierto, muy interesantes, que tampoco encuadraban dentro del rock, un grupo de músicos, un grupo bastante reducido. Te diría que me alcanzan los dedos de una mano. Bueno, Morris, Lito Nevia, Miguel Abuelo, Luis Alberto Espineta, y un poco más tarde, Chale García. Un poco más tarde, ¿no? Esos músicos, de alguna manera, crean algo diferente. Se salen de ese lote de música joven, escuchan con atención esas otras músicas, por eso insisto en que es una buena elección, la del natalicio de Espineta para el Día Nacional del Músico, y crean un nuevo lenguaje que está obviamente en sintonía con una revolución juvenil mucho más amplia, hoy diríamos global, porque eso mismo estaba sucediendo en Inglaterra, eso mismo estaba sucediendo en Estados Unidos, en Francia, etc. Tengo muchas preguntas, Sergio. Tengo dos particularmente que quiero hacerte ahora relacionadas a esto que decías. La primera, quiero saber tu mirada, si has vuelto a encontrar irrupciones parecidas a la de los 60 o 70 en los últimos años, si esas irrupciones pueden volver a aparecer, estuvieron entre nosotros o no han aparecido más. Y la otra, con respecto al tema del reconocimiento, si es necesario el tiempo para que eso ocurra, habiendo tantos artistas que en su momento fueron renegados y que después se los posicionan en el lugar que tienen ahora. Yo creo que en términos de irrupción, tal vez lo que ha sucedido con la cultura hip-hop, lo que ha sucedido con los estilos callejeros, con el rap, con el trap, en estos últimos años, en la medida que no reconoce una tradición nacional, local, podríamos hasta cierto punto considerarlo irrupción. De cualquier manera, forma parte, con todas sus diferencias, de esa gran nueva ola que apareció en los años 60-70. En realidad, es muy difícil que hoy surja una irrupción y que sea entendida como tal. Hoy el sistema asimila rápidamente aquello que tiene algún tinte comercial. Lo hace con mucha rapidez. Y por otro lado, existen nichos musicales. Está muy segmentado. Entonces, hay una industria que alimenta cada uno de esos nichos. Uno puede ser fan de la música electrónica y desconocer completamente la música pop o el rock. Uno puede meterse en el reggaetón, uno puede meterse en el hip-hop, uno puede meterse en el nuevo folclore. Sí, el K-pop, que ahora también está de moda. El K-pop, exactamente. Más el nicho, ¿no? Hay eso en Argentina. Exactamente. Y esos nichos pareciera que no se comunican mucho entre sí. Claro. En los años 60-70, por eso insisto en este deseo de Espineta y de sus músicos de ser legitimados como artistas, ¿no? Hoy eso ya no existe. Tampoco existe, digamos, tampoco es tan pregnante o fuerte la idea del artista. No hay tampoco... Ah, me interesa. Claro. ¿Estamos viviendo la muerte del artista? Estamos viviendo la muerte del arte, quizá. Claro, vos te canté truco y vos fuiste al fondo, Sergio. Bueno, tampoco quiero... Ponerte trapodeante. Hablar como el representante de una vieja tradición. No, 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 pero... Quieren hacer mezclar una tradición, dice una canción de Morris. No está esta idea de la consagración vía arte. Claro. No hay un deseo, digamos, de ser legitimado como artista. Más bien como entertainer, como estrella. Performer, ¿no? Ahora hoy en día hay mucho de la performer. Mucho performer y está muy instalada la idea de estrellato, ¿no? Que estaba totalmente ausente en la época de Espineta. Bueno, pero la cultura siempre es como medio ahí una representación de la sociedad de época. Creo que le calza perfecto también a la sociedad que tenemos hoy como estos productos. Sí, exactamente. Pero además siempre están surgiendo productos nuevos y siempre hay pequeñas irrupciones. Arpullidos, si vos querés, ¿no? Más que irrupciones. Hay pequeños arpullidos culturales. También es verdad que es una época bastante nostálgica, ¿no? Yo estoy acá hablando de Luis Alberto Espineta porque es el Día Nacional del Músico, pero estoy seguro que el 90% de los oyentes de este programa saben perfectamente quién es Espineta. Lo han oído mencionar, algunos lo escucharán, otros no. Está vivo, es una lengua viva el rock argentino. De hace 50, casi 60 años, ¿verdad? Y es una presencia que retroalimenta también todo el sistema cultural, ¿no? Hay un crítico inglés, Simon Reynolds, que habla de la retromanía, la fascinación por lo retro, ¿no? Los bailes de la música de los 80, los 90, pensar en décadas, ¿no? Como si no pudiéramos salir de una especie de cinta de Moebius, de cinta o de loop, exactamente. Bueno, pero pará. Hoy en día, la década 2000, en cuanto a lo estético en la música, está más que presente, vos ves. Sí, musicalmente también. Musicalmente también. Se ha vuelto a ese pop bien a lo Britney Spears. Sí. Sí, bueno, Emilia Mernes, es como gran Lali, fiel representante de eso. Va como por décadas avanzando. Exactamente. En el año 2013, la revista Rolling Stone, edición argentina, hizo una encuesta entre productores, músicos jóvenes, otros no tan jóvenes, críticos, periodistas, para saber cuál era el mejor disco de la historia del rock, con todo lo discutible que son estos rankings meritocráticos, digamos, ¿no? Y fue elegido el disco Artaud, de 1973, y muchos de los votantes, por supuesto, la mayoría de los votantes no habían nacido en 1973, ¿verdad? Entonces, la distancia que nos separa de Artaud es la misma distancia que separaba a Piazzolla de Villoldo, que fue un pionero del tango, a fin del siglo XIX. La impresión que uno tiene es que en términos artísticos y culturales, el mundo no ha cambiado tanto como lo hizo en términos científicos y tecnológicos, sobre todo. Es decir, ha habido una gran evolución tecnológica, pero pareciera que en términos de lenguajes artísticos no ha... siempre hay cambio, pero no han sido tan radicales esos cambios. ¿Y por qué? Mucha banda suena como virus ahora también, ¿viste? Ah, sí, es cierto. Está muy... estás escuchando y diciendo... Pero ese estancamiento, ¿a qué se lo puede atribuir? Esa es una pregunta... Tremendo eso, para un sociólogo. Un sociólogo. Es enciclopédica casi, sí, efectivamente. No, no, pero qué raro, ¿no? No, yo creo que en parte tiene que ver con el contexto político que vos mencionabas, Bárbara, ¿no? Después del año 89, después de la caída del muro a Berlín, hay un famoso texto de Francis Fukuyama, un hombre que estaba muy vinculado al Departamento de Estados Unidos, que habló del fin de la historia. Yo recién, un poco en serio, un poco en broma, hablaba del fin del arte, ¿no? La historia no termina, la historia es dinámica, afortunadamente, ¿no? Pero es verdad que hay una suerte de resignación muchas veces. Hay un giro conservador en el mundo, ¿no? Lo vemos en Europa, bueno, lo vemos en nuestro país, con las últimas elecciones también, ¿no? Me parece que eso, de alguna manera, hace que miremos con cierta melancolía, si no nostalgia, este pasado. Ah, exactamente, este proceso en el que la imaginación utópica estaba muy presente en el arte y había un horizonte, había un futuro. Había un futuro hacia el cual los músicos deseaban dirigirse construyendo su obra artística, ¿no? En cambio, hoy el futuro nos da temor. Entonces nos refugiamos un poco en el pasado también, ¿no? Y si de hecho uno habla, todos salen a matarlo, y si habla, y si tiene que hablar, y si no tiene que hablar, ¿no? Es como todo en puntitas de pie. Claro, tal vez había una prosperidad en el futuro que te invitaba a que camines hacia adelante. Era una época para llevarse el mundo por delante, después se ve interrumpido por todo lo que son los procesos de dictadura. Claro, exactamente. Y lo que se decía y lo que se enunciaba tenía resonancia, generaba polémicas en el campo cultural, digo, en el campo artístico. Hoy pareciera que las polémicas artísticas y culturales son de muy baja intensidad. Sí. Y con este fenómeno de la fragmentación solo tienen resonancias en determinados ámbitos o subculturas, ¿verdad? Hay una especie de falsa tolerancia, en el sentido de que, bueno, todas las músicas tienen su valor y todas las músicas valen, en la medida que se consumen, en la medida que satisfacen las necesidades de determinados sectores de la sociedad, ¿no? Se piensa la música como una mercancía, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparecen fechas como esta, cuando se reeditan discos de hace muchos años atrás, siempre hay un sector de la sociedad o, digamos, de los oyentes de música, los consumidores de música que ponen en valor eso, ¿no? De cualquier manera, es posible que en este momento, mientras estamos hablando, haya uno, dos, tres, cuatro cientos de espinetas. Claro. Pero, pero, la pregunta me parece es si es posible la construcción de una carrera artística como la de Espineta, dadas estas condiciones generales, donde todo es efímero, donde todo fluye, donde mañana lo de hoy ya es viejo, ¿verdad? Y en realidad es una idea falsa, porque parece viejo, pero a lo mejor es idéntico. Sí, claro. Y en realidad es igual, ha cambiado un poco la forma, ¿no es cierto? Y en el fondo, en esencia, es igual. A mí me quedó esto del, no tantas estrellas, o tal vez más el estrellato, o estrellados. He escuchado muchísimas veces esta cosa de, che, me gusta este artista, y te dicen, pero este ya fue. Y por ahí viene de hace una semana meter un éxito mundial, pero claro, esa semana, automáticamente lo apagó. Tienen que estar en una constante revalidación de su arte, o de su música, para poder perdurar. Como si lo único que importara es perdurar allá arriba, y no el contenido. Sí, sí. Y además, lo que, y sin duda, está muy desvalorizado hoy, o por lo menos no pareciera ser una herramienta demasiado valiosa, es la experticia musical, el conocimiento musical, ¿no? Claro. En la época de Spinetta había que estudiar. A Spinetta le costó mucho, por ejemplo, poder registrar sus primeras canciones en Sadaik, porque no sabía escribir música, entonces tuvo que hacer algunos cursos, y aprendió algunos rudimentos, y finalmente fue aceptado, ¿verdad? La experticia, no digo el talento, porque el talento es otra cosa. El talento puede estar, puede no estar, se puede modelar de diversas maneras, y hay cosas muy interesantes que se hacen sin mucha experticia musical, ¿no? En las músicas de hoy. Wos, por ejemplo, que es un artista interesante. Ahora, los conocimientos armónicos, melódicos, rítmicos, que hoy puede tener Wos, no se compara con los que podía tener Spinetta, Lito Nevia, Chali García, ¿verdad? Y ahí Bizarrap, o sea, yo me trato de traer algo de Bizarrap dentro de lo que es la producción. Él, para mí, que es una cabeza, y que piensa la música en otro lugar. Bueno, justamente, hoy, hace ya unos cuantos años, el productor artístico... Sí. Esa es la estrella. ...cumple un rol fundamental. Totalmente. Si no es la estrella, es el factotum del estrellato, del que pone la cara. Bueno, en el caso de Bizarrap es el mismo. Claro, pero es como muy visible, eso es alguna novedad, digo. Es el mismo, sí, porque maneja ciertas técnicas que no tienen que ver con la experticia musical, tal como se la entendía en la época de Luis Aprieto Spinetta, ¿no? Es una voz. Sí, 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 más en el mundo de la producción musical, en donde tal vez podés saber nada de música, pero tus conocimientos sobre el manejo de las plataformas digitales para crear la música... Exactamente. ...es una habilidad propia, que tiene su valor propio. Bueno, esa sí es una irrupción, ¿verdad? Sí. Más que una irrupción de figuras o de artistas, es una irrupción de tecnología. Un modo de hacer. Sí, un modo de hacer. Totalmente. Totalmente. Sergio, ¿qué... Mencionaste a vos. Sí. ¿Qué hay de lo nuevo que te interpela, que estás escuchando ahora, y qué hay de lo viejo que no podés parar de escuchar? Bueno, yo escucho mucha música nueva, pero no es música que podamos encuadrar dentro de las músicas jóvenes de hoy, ¿no? Claro. Yo escucho tango contemporáneo, escucho mucho jazz. Hay una movida jazzera en la Argentina muy buena, muy importante. Por ejemplo, Pippi Piazola, hablamos hoy de Piazola. El nieto de Piazola es baterista. Mirá. Pippi Piazola fundó hace ya 25 años un grupo que se llama Scalandrum. Scalandrum era el tiburón, el tipo de tiburón que solía pescar barra cazar a su abuelo, ¿no? ¡Oh, wow! El grupo se llama Scalandrum. Y hay un mix muy interesante entre el jazz, folclore, la música electrónica también, algunos recursos de música electrónica. Ahora, por supuesto que cuando llega el momento del placer musical, cuando ya escribí la nota, avancé en el libro que estoy haciendo y me siento frente a mi colección de vinilos. ¡Qué lindo momento eso! Y voy siempre más o menos para el mismo lado. Sí. Para el mismo lado. Eso es inevitable. ¿Cómo puede ser que cuando vos querés patear fuerte y al medio, siempre vas a eso? Cuando te servís la copita de vino, vas a la que es eso. Copita de vino, igual Paul McCartney para mí. Bueno, ahí está. Eso. Hablábamos con Barto fuera del aire. ¿Con qué se cocinará unos fideos con verdurita tomándose una copa, Sergio? ¿Qué suena de fondo? Paul McCartney, puede ser Bill Evans, Miles Davis, pueden ser los Stones también, puede ser Pink Floyd. Digamos que tengo un gusto bastante amplio, ¿no? En parte por, bueno, hay razones profesionales que hacen que yo no pueda quedarme demasiado tiempo cocinando con mi música favorita. Claro. Y tengo que hacer picadas. Tengo que hacer picadas con lo que sale. Comida más express. Comida rápida, con la que va saliendo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sé que uno es un poco prisionero y al mismo tiempo guardián de esa música que descubrió en su adolescencia y que lo marcó, ¿no? Y no está mal eso tampoco. No, claro. Y me gusta esta diferencia no prisionero sino guardián. Porque uno también es guardián de toda esa música que seguís también mostrándosela al que viene. Sí, y además el deseo de que, claro, exactamente, el deseo de que esto tenga una continuidad. Claro, claro. ¿Cierto? Que es quizás lo más difícil en esta época de globalización, de estos tiempos líquidos, como lo definió un filósofo y sociólogo polaco, Baumann, ¿no? Tiempos líquidos, amores líquidos, todo fluye, todo es rápido. Bueno, digamos, me parece que el rol de la cultura es mantener vivos ciertos eslabones con el pasado, ¿no? Ciertos vectores de memoria que están en la música de hoy también. Porque si uno escucha y analiza con cuidado lo que hoy se está grabando y produciendo, va a encontrar ecos del pasado. Es inevitable eso, ¿verdad? Pero es muy importante que... Es muy importante no olvidar. Claro. Algo hay que olvidar porque, digamos, la memoria es selectiva siempre. La memoria cultural siempre es selectiva. Hay épocas que han valorizado a músicos clásicos que vivieron siglos antes y hay otras épocas que los han ignorado. Entonces, la memoria siempre es selectiva. Acá estamos hablando de Espineta. Hubo otra gente en esa época. Sin embargo, estamos hablando de Luis Alberto Espineta. Pero hay que, creo que yo, dentro de lo posible, quienes tenemos acceso a los medios, mantener vivas esas llamitas de rebelión cultural de otras épocas. Porque ahí hay enseñanzas. Siempre hay enseñanzas, ¿no? Y en épocas tan difíciles como las que estamos viviendo en la Argentina, me parece que la cultura tiene mucho para decir. Totalmente. ¿Sabés qué? También es algo que pienso mucho cuando escucho música nueva y cuando me pongo los auriculares y me meto en Spotify o en YouTube y ya escucho música que fue producida, creada y pensada en el 2023-2024. Es tremendo la calidad del sonido. La calidad del sonido ha avanzado a un nivel que yo realmente a veces no puedo creer lo limpios que se escuchan las composiciones musicales. Sí, pero ojo, ojo con eso. A ver, pará. ¿Qué pensás de eso, Sergio? Ojo con eso. Sí, es limpio. Ahora, los sonidos naturales y los sonidos en espacio y tiempos reales no son limpios. Tienen ruido. No siempre son limpios, ¿verdad? Esa limpieza es un poco irreal también. Y lo que, yo coincido que la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy se graba de un modo muy diferente a como se grababa en otros tiempos. Antes la palabra edición no existía en la música. Pero los medios a través de los cuales escuchamos la música son bastante chatos respecto a las formas de escucha de otros tiempos. Cuando nos sentábamos frente al equipo estereofónico, cuadrofónico y buscábamos, digamos, la mejor ecualización y acomodábamos los graves, los agudos, ¿no? Y limpiamos con mucho cuidado la púa o el CD. Me parece que es más plano el sonido hoy. Hoy es más plano. Y yo mismo me encuentro frente a la notebook escuchando cosas en Spotify con los parlantitos y me da a veces pereza conectar con el equipo y vamos escuchando mientras vamos caminando y escuchamos en el celular, che, fíjate que buena está esta grabación, que este disco que acaba de sacar el pianista Brad Meldoa, que es un gran pianista allá, y lo escucho y estoy escuchando a un gran pianista. Y decís, ¿qué hago haciendo esto? Claro, es una falta de respeto. Es una falta de respeto absoluto. Es un sacrilegio, ¿no? Le damos menos importancia a la ceremonia de la escucha musical. Eso, eso, eso me interesa. Porque además hoy en día se piensa en la música para que se escuche en el celular. Exactamente. Se tiene que escuchar bien en tu dispositivo móvil. O los auris, porque te suena algo acá y te suena algo acá, pero después cuando lo escuchas Entonces, que sea limpio, que sea limpio, que no haya fritura, la palabra antigua de los discos, cuando poníamos la púa sobre el vinilo, que podamos escuchar los planos sonoros con claridad, no necesariamente es escuchar en las mejores condiciones de audición, ¿no? En otras épocas se escuchaba música en una vitrola, ¿no? Que había que darle manija, pero ¿cómo se escuchaba? Se escuchaba con muchísima atención. Hoy se escucha con atención flotante. Hoy escuchamos música con atención flotante. Y además estamos saltando, taca, 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 taca. La idea de álbum, que todavía sigue siendo una idea cara para los músicos de rock, toda la escena indie platense, se basa en los álbumes, ¿no? Hace poco Leandro Martinelli sacó un libro muy lindo sobre los grandes discos de La Plata. Los grandes discos de La Plata. Y ahí está la idea del álbum presente. Sin embargo, no escuchamos el álbum completo. ¿Cuánta gente se sienta a escuchar el álbum completo varias veces? Varias veces, como escuchábamos antes. No hay manera. No hay manera. Entonces hay un desfase entre el trabajo que significa elaborar un álbum, escribir las letras, componer las melodías, grabarlo, seleccionar los temas, el orden en el que van los... Todo eso el artista lo tiene en cuenta. El oyente de hoy no. No le interesa. Entonces ahí hay una cosa un tanto decepcionante, me parece, para el músico, que de algún modo se revierte en el vivo. El vivo ha pasado a ser, paradójicamente, porque es verdad, estamos hablando de los avances tecnológicos, pero el vivo ha pasado a ser el gran refugio de la música, tal como el artista la concibe y la quiere comunicar. Porque en el vivo no hay interferencias. Antes era al revés. Antes no había interferencias en tu casa cuando ponías la música. Un gran pianista clásico, Glenn Gould, canadiense, dejó de tocar en salas de concierto porque decía que él prefería que se lo escuchara en la soledad de tu casa frente al equipo. Esa idea es antigua, esa idea ya ha sido superada. Lamentablemente, pero esa idea ya no existe. Entonces, lo que nos queda para tener ese contacto vivencial con la música y con los artistas es el vivo. Sí, esa es la famosa ceremonia. La famosa ceremonia está en el vivo ya. Ah, bueno, pero ¿qué pasa cuando llegás a la ceremonia y están ahí con el que se les apaga el autotune, viste? Ah, sí. O que a mí me causa mucha gracia ahora que es como le toca a la parte a uno, le toca a la parte al otro. Flaco, cantala toda a vos. O sea, se quedan en silencio hasta que canta el otro y se escucha con el soledad. Porque vivimos en el fit. Hoy es todo fit algo, fit alguien, fit alguien. Bueno, hay ceremonias y ceremonias. Todo depende quién sea el sacerdote. Claro, pero cantatela entera. Pará, Sergio, mencionaste La Plata. Me quiero meter ahí un poquito. ¿Estás bien de tiempo? Porque nosotros estamos para meterle. Si uno de La Plata, también rico en historia, levantás una piedra y aparece uno tocando la guitarra. Exactamente. Eso sigue ocurriendo, La Plata sigue viva con eso. Sigue ocurriendo, sí, sí. Sigue ocurriendo. Hoy hay artistas tan interesantes como Carmen Sánchez Viamonte, El Mató. Bueno, hay un montón de bandas, ¿no? A mí me cuesta mucho estar actualizado porque sigue siendo un enorme semillero. A veces reducimos La Plata a cuatro o cinco figuras icónicas, ¿no? La Cofradía, Virus, Los Redondos, Bueno, Peligiosos Gorriones y algún otro. Capitán América. Capitán América, pero sigue siendo un espacio de producción y de escucha muy particular. Pareciera que la ciudad está un poco recortada del resto del país. Tiene una cierta autonomía. Es la ciudad donde tiene más peso la categoría indie, hoy en Argentina, sin ninguna duda, ¿no? Y pareciera que hay un cierto estilo, ¿no? Quizás no sea un estilo tan fácilmente identificable en términos musicales, pero a lo mejor sí en el modo de producir, en la valoración que se hace del producto artístico, en ciertas influencias que vienen de afuera y que se metabolizan de un modo particular en La Plata, ¿no? Es un tema muy lindo, es un tema interesante. Ha pasado a ser, diría yo, parte de la identidad de la ciudad, ¿no? Total. Así nos ven. Sí, 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 totalmente. La ciudad de Las Dagonales, antes decíamos Las Dagonales, la universidad, los tilos y el rock. Y el rock. De pronto pensé el rock. Lo cual también es un poco injusto para otros géneros, ¿no? Porque hay folclore, hay jazz, hay tango, hay una historia del tango platense muy rica, muy interesante, pero bueno, evidentemente al tratarse de una ciudad universitaria con tantos jóvenes, es una ciudad de rock. Esa conexión. Absolutamente rockera. Es directa. Sergio, una locura. Que salió la versión Pocket. Eso, por favor, mostremos esto que es increíble. Mirá la nueva reedición. Qué lindo que es esto. Librazo. Un chiquitito para llevarlo a la costa mientras te tomes un churro. Lilianito. Algarri con churro. Sí, ideal. Esto es una reedición, Sergio, porque este libro... Es una reedición. Ese libro salió en 2019. No es exactamente un libro sobre el disco Artaud de Luis Alberto, expediente del 73. Es el año de Artaud. Claro. El hilo conductor del libro es Luis Alberto, a sus 23 años, leyendo a Antonín Artaud, gran poeta surrealista francés de la primera mitad del siglo XX, y componiendo canciones inspiradas, algunas de ellas en esas lecturas. Un año convulsionado políticamente, el regreso de la democracia después de muchos años, el regreso del peronismo después de 17 años de proscripción, 18 años de proscripción, el regreso de Perón, la masacre de Ceiza. Es decir, un vértigo político y el rock que se estaba recién asentando dentro de la cultura argentina, bueno, con mucha resistencia, como decíamos hace unos minutos. Nos vamos a tener que turnar. Nos vamos a turnar, acá estamos todos así. Nos vamos a tener que turnar, pongan en un papelito la lista, te pongan números para ver quién lo va leyendo. ¿Esto se consigue en cualquier lado? Sí, sí, es una revisión de hace un par de meses, sí, está en toda la librería. En su librería amiga, como decíamos en aquella época. Sergio, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, la verdad increíble, nos llevamos un montón de enseñanzas, de conocimiento y de música, que es lo más importante. Para mí fue un gusto conversar con ustedes para la audiencia de 97.1. Señores, vamos a un poco de música. Ya nos queda nada, 20 minutos. Y terminamos el programa, así que despedimos a Sergio. Ahora vamos a hacer un calendario a ver cómo... Y hacemos el calendario. Voy primero yo. ¿Quién va primero? Para mí, Rama. Bueno, es verdad, primero Rama. Música y ya venimos. Estás en la UNE. La UNE. Tu juguete favorito. Tiene la noche y estás contando ovejas, hasta que se pierden en la luz del día. Juega con la nostalgia de ver que se alejan y no saber si vuelven en su compañía. Yo ya la conocía, la loca baila sola en esa esquina y cuando me ve me sirve a melodía. Dice que si lo malo pega fuerte y deja herida, el corazón transforma la cara.